Hola amigas y amigas, bienvenidos a un nuevo video, un pequeño recorrido para lo que es Quiero Flores, vamos a pasar por lo que es, vamos a pasar por lo que es, vamos a pasar Vamos a pasar por lo que es una comandante espinar, empezamos Pardo, Avenida Pardo y ahí Chalmán Vamos a pasar por lo que es Avenida Santa Cruz Ya tenemos el Lóbulo Gutiérrez Y nos metemos por acá para encontrar un poco lo que es el tránsito Menos semáforos Siempre muchas construcciones Se notan construcciones Construcciones de edificios Rompen las calles Se ponen internet Cambio de tubería, etc. Se observa mucho Bueno esta es Langamos Langamos Oeste Cerca del final de lo que es la avenida Langamos en este lado Vamos a aprovechar de meterse por esta calle Tirones transversales para evitar los semáforos y el tráfico de las avenidas grandes Estamos viendo en paralelo lo que es la avenida Comandante Espinar Esta es la calle General Iglesias Paralela a la avenida Comandante Espinar Aquí sigue entonces cruzamos y nos conseguimos con la avenida Comandante Espinar Como ven esta avenida no es tan grande, tan larga, por decirlo así Tiene buena cantidad de semáforos Buena cantidad de semáforos Porque el primer de semáforos Cada 100 metros de semáforos Y aquí es el semáforo Ya termina Este es el Lobo de los Gutiérrez termina en aquí, donde ya se choca con el paro por aquí cerca no estamos muy lejos del malecón por allí construcciones, hay muchas construcciones de edificios espana, un patita que vende que son de empanada y esas cosas hay sanos ya esta, el formato que no lo veo tengo otra construcción, aquí esta otra construcción es buena bueno, suscríbete que es gratis, suscríbete que es gratis nos vemos, chau chau